En el laboratorio de PES Actual estamos probando el nuevo HP 3D con pantalla de 17 pulgadas. Concretamente se trata del modelo Envy 17 pulgadas 3D, que básicamente es un portal de gama alta enfocado al usuario doméstico que busca un equipo donde disfrutar de audio y vídeo de alta calidad y una configuración muy potente, y cuya gran novedad es que incluye una pantalla a la que podemos acoplar unas gafas en 3D y a cambio disfrutar de vídeos específicamente grabados con esta tecnología. Para poder disfrutar del 3D necesitamos un reproductor software que viene incluido en el equipo que está específicamente diseñado para este tipo de vídeos y unas gafas en 3D. La calidad de reproducción es muy buena, aunque evidentemente no llega a alcanzar calidad tendríamos una televisión con 3D. De hecho se observa una pérdida de calidad a medida que nos alejamos de la pantalla o que nos movemos mucho del ángulo central. También se aprecian diferentes tonas de iluminación, sobre todo en los laterales, que afectan directamente a la calidad de la visión en 3D que recibimos. El equipo incluye una unidad de Blu-ray imprescindible para disfrutar de las últimas películas que están apareciendo con tecnología 3D. Aún así es una muy buena manera de introducirnos en el mundo de las películas de los vídeos 3D a un precio relativamente razonable.